¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de vuelta en ar compañeros y nada, vamos a ver vamos a ver los mosas que ya deberían estar criados los dos macho y hembra y vamos a preñarles otra vez ya tenemos machito y hembra, a ver, sacamos el rosa y el verde y les preñamos todos mosas verdes, mosas rosa comportamiento habilitar, comportamiento copiar vale, pues ya estamos preñando a todos los mosasaurios, nos vamos de aquí ok 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 a ver, me voy corriendo para mi base que dejé los va así los bayonis fuera, espero que no les haya pasado nada si, todo bien, aquí están los bayonis que hay que guardarles vale, a ver, que más, que más, que más dos horitas que voy a sacar de ese supongo que este cachita ya se habrá criado también si, ya están criados mis cachitas 83% vale, mis cachitas ya están criados los megalóteros también los megalóteros también susvivios ch Doctor no sin por olvidado lo lo sí Hola Zouni, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal todo, compañero? 200 La stamina quiero ver 500 de energía 500 de energía Se te escucha un poco bajo ¿Se me escucha bajo? ¿En serio? A ver A ver ¿Ahora, compañero? ¿Se me escucha mejor? Perfecto, ok, ok Vale, vamos a agachar un traguito de agua Vamos a tirar aquí la hembrita Para sacar crías Y lo demás lo podemos guardar Vale, tengo que mirar A ver si hay una montura de carcha Y si no tendré que hacer una Me voy a ir A probar mi carchita Monturas Carcha 124 Pues nos vamos a probar el carcha Un carcha con 1000 de peso Ya, a ver Ese pronto lleva ahí tameado Un siglo, no sé Yo se vendrán algún día por él Lagazo Lagazo Hoy que toca Pues hoy probar todo He vuelto a preñar Ya han crecido los mozas Ya se han vuelto a preñar Con el rosita y el verde que tengo Ya espera que nazcan Tengo que crear unos megaterios Que preñe ayer de 9000 de vida Y 580 de daño Me parece Como algo así O 480 de daño Creo que eran 500 No me acuerdo Bueno, les tengo ahí las crías Todo es mi vida Mirarlas Igual me doy una vuelta Viera buscar una riondada A ver si la veo 24 niveles ya ¿Qué pasa? Ah, qué bendición es coger comida con este Karcha ya con mil de peso, ¿eh? Está God, esos megaterios. Por ahí vi que hay res de 16K y 600 de daño. Uuuh, esos reses ya son potentes, ¿eh? Esos reses son la hostia. A ver, Prime. Le metemos al mono el Prime y seguimos a lo nuestro. Ya ves ahí una nutria delante. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tun, tun, tun, tun! Me gusta el semegalocero, no es feo. No es nada feo semegaloceros. Bueno, voy a coger esta carne y voy a coger la riondata y me va a dar una vuelta. Yo creo que dejaron una semana más De evento por las reinas ¿Tú crees? Yo creo que lo han dejado Porque van a retrasar de center Yo creo que van a retrasar de center Y por eso No hay una nutria Hace un montón que no veo nutrias aquí Antes venía todos los días y veía una nutria Ahora que hay evento me cuesta ver una nutria Bueno, me gustaría coger una morada o rosita Tengo que guardar los bayones Que les tengo ahí criados Todos ¡Gracias! ¿Antes jugabas PvP o solo fuiste de PvP? Antes, pero antes hace muchísimos años Hace mucho, pero mucho tiempo Sí, sí, en oficial Eso era... Jamás volvería al PvP, compañero Eso es... Te quita la vida eso Esto ya es otra cosa A la hora de ir a boca por carne Con esto ya... A ver cuánta carne hemos cogido Cuando vaya a base Pero... Todavía no tengo sobrepeso Ya con el otro hubiese tenido sobrepeso Cuatro veces Con el otro Karcha ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también desde que salió Gen 1 me metí en off y pvp Pero nos llegamos a creer Mucho ¿Y qué pasó al final? Te reventaron, ¿no? Nos revientaron a todos Ah, le he matado sin querer Mirad el evento No sé por qué de noche se ven todos los dinos azules Después me pasé a off y pv Hasta que cerraron los oficiales Y ahí me pasé A nitrados pvp Los nitrados son distintos Los nitrados pvp Los nitrados pvp son totalmente distintos Bueno, voy a meter primero la prime Y luego salgo a por la demás Pero hay mucha gente viciada y tal Al punto parecía oficial esa madre Sí En nitrados juega bastante gente al pvp Pero al oficial ya no juega tanta, ¿eh? Al oficial se ha machado muchísima gente A la gente ya no le gusta En los nitrados hay reglas Hay cosas que hay que respetar En los oficiales no En los oficiales no En los oficiales es Un nitrado es totalmente distinto Para mi gusto, ¿eh? Voy a sacar el lobito A ver si puede con la carne Que lo dudo Tiene 800 de peso A ver, comida Vale, ya tomo por saco Ahí Ahí está tierra de nadie Exactamente, era tierra Tierra de nadie En los nitrados suele hacer normas Por lo general Como me fastidia que tire al mono Sin que yo se lo mande No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya me puedo mover La cámara lenta espera o me puedo mover? esta es la cámara una máquina una máquina ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Buenas, perro! Buenas Buenas Perra Vale, vamos a dejar la piel lo primero ¿Cómo quiere, perra? ¿Cómo que perra? ¡Tum, tum, tum, tum! A ver Tengo carne todavía Vamos a dejar aquí los tributos Esto por aquí, lo demás ya es basura Tum, da, tas, pa- economic Piñ internationale No, 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 no – to de jude Tum, do, da, tas, pa- Un user Tum, do, da, tas, pa- Voy a guardar el pelaje Ya que lo he cogido A ver si hay Toda la tarde Las tuvieron encerradas Mierda Pues se las matamos A ver ¿Sabes dónde están? Se las matamos A no ser que estén conectados Bueno, si no está conectado no estaría Pues como no haya ríos natas Habrá que hacer el truco de la cola Y matárselas Sin ninguna duda Sin ninguna duda Las del fondo Donde el obelisco rojo Te da cuenta en una cama y listo. Te acuestas en una cama y listo, como me acuesto en una cama. Hay un truco con una cola que te subes en la cola de la riotnata. Empiezas a hacer así, pum, pum, cola, y le metes al personaje dentro de las trampas, de las bases. Y como pasa eso, pues las matamos y punto. 60 hembra. Bueno, pues primera riotnata, eso quiere decir que está bonita esa. A ver si sale una silba chucha. Una muerta. Vamos a seguir buscando. A ver si tenemos suerte y encontramos una de nivel alto. ¿Vale? ¿Vale? Me la tenía que haber comido Que no tengo comida No, no, no No sé si escucho una riondata Es una pequeñita Mira, ahí hay otra Este es macho Fenomona Hay gente con armadura tech Buscando riondata Yo la fenomena no la he cogido Ya desde tempranito Buscando riondata La gente ¿Puede? ¿Puede? Gracias. Gracias. Bueno, paso a retirarme que ya hace sueño. Nos vemos en tu próximo directo. Venga, Zoni, compañero, que descanses. Que tengas lindos sueños. Lindos sueños, compañero. A ver si tengo suerte y encuentro una ríoconda de nivel alto, compañero. Y cuando te vuelvas a meter ya la tenemos criándose. De nivel alto y de eventos. A ver si hay suerte, compañero. Estoy escuchando una, pero no sé si es una pequeña. Tiene que ser una pequeña porque no la veo. O es que te confunden las pequeñajas. Mírala dónde está. Es una pequeñaja. Te confunden las rionatas, pequeñajas. Te confunden las rionatas, pequeñajas. Pásate por mi server a ver si ves alguna. Al fin ahí tengo trampa. Sí, pero si la saco allí el problema es que no... 105. Si la saco allí el problema es que no la reclamo con este personaje. Yo lo que quiero es reclamarla con este personaje, Zoune. Nadie. LLista. Así, 5 o 5 o 6. Si usted tiene que moverme. No, nadie se va. No, nadie se va a elegir. De nuevo, no, nadie se va a elegir. No, nadie se va a elegir. No, nadie se va a elegir. Quiero, no se va a elegir. No se va a elegir. Quiero aprovecharme. No se va a elegir. Ese es el problema. Bueno, entonces ahora sí ya me voy. Suerte encontrando una buena arreondada. Gracias, compañero. Nos vemos. ¡Gracias! No sé las vueltas que voy a tener que dar y no sé si encontraremos alguna. Además está ese de la armadura TEC también buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es un res. A ver si es de vento. Sí, es blanco. Un sarco rosa. Bueno, en este viaje no vamos a ver ninguna arreondada. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no. No, no. No encontramos ninguna rionada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay rionadas. Voy a dar otro paseo a ver, pero... Es que no aparecen. Si vas encontrando, pues bueno, te vas quedando. Tarde o temprano saldrá, ¿no? Pero si no sale ninguna, está complicado. Tarde o temprano saldrá. 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 Pues nada, desistimos de las riondotas. Sí que hemos visto una al principio y otra que ha visto el de la armadura T, pero ya no vemos ninguna. 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 Pues nada, no hay riondotas, compañero. Han desaparecido. Han salido dos al principio y ya no hay más. ¿Cuándo he venido? No, no hay riondotas. No, no hay riondotas. No hay riondotas. No hay riondotas. Moosa. No hay riondotas. No hay riondotas. Nos vamos para la trampa No creo Es mala hora para Josué Es mala hora No, no, no Ahí hay otro. Nivel 20. No, no, no. Ven aquí, ven aquí. No es muy bonita, pero bueno. Preñamos una y si encontramos luego otra. No, no. A ver cómo la meto. Ahí se ha salido la perra. Agazo. Vamos, que va adentro. Ah, bueno. ¿Me ha bugueado? No. Joder, déjame en paz. Al final lo tengo que matar. ¡Ayuda! ¡Joder! No tengo que salir de aquí. Ah, es que no tengo esta mina. Por eso era. Parece que no, pero me va quitando vida poco a poco. Perra, ¿cómo sube? Vamos a ver. No. 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 Voy a tirar aquí el monito ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah! No están los brontos Se han muerto los brontos O me les llevé a otro lado Los brontos que críen se han muerto Cuando se quedó sin gasolina Ya no se pueden recuperar ¿Lo he dicho? 2-7 1-98 Están aquí A ver, una montura de bronto Ya nada, bajamos la vida Ahora no nos hace falta la lupa Porque como ahora tenemos los prismáticos Qué buena esa, ¿no? A ver qué tenemos por aquí Una pichera casi rota Ya está, no tiene niveles Ah, me voy Ah, me voy No, primero es marcarla. ¿Dónde está? A ver, a ver si se está aquí en la... Voy a guardar el brozo. No puedo porque está pegando el cagüe. ¿Dónde está? No tenía previsto que se metiese dentro del brunto. No. 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 Voy a coger más de una A ver si hay suerte y con una la premiamos Ahí va, ahí va Venga, venga, con una feromona Pues no quiere No quiere con una feromona Vamos, bicha Es que vuelve a pegarme, no quiere premiarme No, no quiere, viene a pegarme No está, pero vuelve a pegarme No quiere, viene a pegarme Ah, no quiere No, no quiere No quiere premiarme No quiere Vamos, 40 segunditos Maldita No está claro que con una no me va a premiar Matar mi golpe No está claro que con una no me va a pagarme No está claro que con una no me va a pagarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no se peña con esta feromona traigo un res. No entiendo con un res. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo dejo el Bronto quieto, se preña con una feromona. ¿Pero montado tú en él o sin montarte? A ver, vamos a dejarle lo que le queda de fermón. A ver, vamos a ver si le preña. Ah, no le preña, ¿eh? Que si le dejo quieto, no deja de pegarle. La vida ya está bastante chunga. ¿Ves lo que te digo? No deja de pegarle. Dale chance a que le cambien el ataque. Es que si me bajo no veo la vida. Espera, 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 que se va. 4.000 de vida. Ya no tiene feromona. Ya no tiene feromona. Ya no tiene feromona. Lagazo. ¡Joder! Lo tenía bien para cambiarme de sitio, perra. Jolín, déjame sacarle. Pero ¿cuándo se ha cambiado de lado? ¡Oh! Me lo va a matar. ¡Josué! Ya se me queda atrás. Quisamente que habrá internet de ver conmata. ¡Josué, mamá, mamá……! Pero pueden ver si me queda atrás. Quiero! Se me quedé ahí, no lo brightest, eh. ¡Claro travesseff exploitation, seguridad? ¡eeee! Vale, vamos a por un res Lo voy a intentar con un res Intentaré conectarme más tarde con mi hermano No hay manera Ok, José, compañero Casi me matan al bronto No he conseguido preñarle Voy a probar con un res De los últimos que he criado A ver Como que no me deja tirar el res ¿Qué cojones? ¿Pero qué narices? ¿No hay energía? ¿Cómo que no hay energía? No hay energía En fin O caso Vale, pues este Vamos a probar con este A ver ¿Pero hay un generador ahí? Yo pensé que llegaba el tech Ah, vale, 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 vale No lo sabía Pensaba que Pensaba que llegaba el tech ¿Dónde está la riunata? El bronto Nos ha querido preñar El pobre se ha quedado allí sin vida Vamos a probar con el res A ver Tu, 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 tu Bonito, fija Nagazo Sous-titres par Juanfrance Me cago en Vale, a ver si con el res hay más suerte En el res es más pequeño Se mueve mejor por la jaula Tengo unos megaterios Josué De 9000 y pico de vida y 500 pico de daño Me parece De esto que crías Al final tengo muy Sí, vi el resubido Iván, ¿en serio hacer las notas con el mod de las notas? Iván, enséñanos a hacer las notas con el mod de las notas No sé cuál es el mod de las notas Porisquiri Explícame eso y lo enseño ¿Pero por qué no ha disparado? Explícame eso, Josué Hay un mod que te marca los puntos de localización de las notas Uy, ¿cómo se llama el mod? Mándamelo por Discord Porisquiri, compañero Y lo enseño Mándame por Discord ¿Qué mod es, compañero? Sí, sí, que lo subo Luego hago un vídeo y lo subo a YouTube No sabía que existía eso a buenas horas Avisas, Purisquiri Se llama Deanotes Navigation Iría bien para tus vídeos Ahora lo copio a Discord Gracias, compañero Muchas gracias, Purisquiri, compañero Yo también quiero Subiré un vídeo explicándolo bien en YouTube, Diego Y luego te le paso al Discord también Que me mande Purisquiri como va Lo pruebo y tal Y luego hago un vídeo en YouTube Y lo subo a... Y te lo mando al Discord Diego, compañero Eso, por favor Nada, nada Esta Riot Data me parece a mí Que al final me la como, ¿eh? Llega hasta otros Feromonas No, 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 no Nada, nada No hace más que pegarme Ya no quiere preñarme 40 segundos de Feromona ¿Qué hago? ¿Le meto otra o me la como? Ya está en Discord Espero para seguirte Si la Reaper no dio tanto fallo en el inicio Mira, no, sí que es verdad Sí que es verdad, compañero Esto es un calvario, ¿eh? Mira, voy a ir a por otra Feromona La carne, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Me ha quedado sin Feromonas Mira que está cogiendo esta semana Para preñar, pero... No, 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 no No, 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 no Al final me deja sin vida Así con la tontería Te marca las notas Y si las coges Y si las coges desaparecen Sería un punto eso, ¿eh? Luego pruebo en el otro servidor Con el otro personaje del mod ese Y subo algún vídeo en YouTube Lo explico lo mejor que pueda Y os lo paso por Discord ¿Quién coño está pegando a mí pronto? ¡Que me le mata! ¡Que me le mata! ¡Que me le mata! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ambulancia! 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 No le pega con la cola Maldita sea Y lo peor de todo Es que no puedo guardar el blondo ¿Dónde está la bicha? Ha visto que estamos pegando a la madre Y... ¡Ambulancia! ¿Qué es eso? Uy, que la ha preñado, que la ha preñado, que la ha preñado Me ha dejado casi sin vida, aguantar hasta que nazca la cría ¿Aguantará hasta que nazca la cría? Vale, ya no preñó más Ahora había que dormirla Vamos a esperar a la que se cura ¿La dormimos, Josué, y la mantenemos ahí o la matamos? Si la cosa es que no la mate otro Ya, eso sí Dado que está ahí al descubierto A ver Reaper 120 ¡Ay, Reaper no! Riot nada ¿Alguien quiere? Si fuese más bonita, preñaría más bichos Hasta que se gastarían las feromonas Pero es que es un poco feo Un mono ¿Dónde está el monillo? No es un dodo Vale, ya tiene vallas Con esto ya se cura Este triceratops no sé si llegará al final del día Digo, este Este bronto ¿Cuántos fenómenos he gastado? Tres, ¿no? Tres o cuatro Nadie contesta Todo el mundo está buscando riondatas Pero hay una 120 Le dejas a la gente preñar si nadie la quiere Pero ahora me di una vuelta y hay gente buscando riondatas ¿Cómo se pone en inglés? A ver Es que no, tampoco sé ¿Cómo se escribe? A ver RHY RINEO 120 ¿Alguien Quiere Preñarse O la mato? Ahí voy a dejar las cosas en la casita Si estuviese más bonita preñaría más bichos Pero es que es feilla Es feilla Es de 120 pero es feilla Dejamos la bala Dejamos esto Dejamos esto A ver Crasis o fracas Crasis o ches Cambiando la cajita A ver A ver si puedo guardar El maldito bronto Que no quiero que se muera Pobrecito Ha sufrido mucho Nadie contesta La voy a matar La voy a matar Lo siento mucho Bueno la dejo ahí Ya he sacado el bronto Tenía miedo que me matase el bronto La voy a dejar ahí Porque el bronto ya no está Luego voy a buscar unas feromonas Para mañana ver si encontramos otra Para el bronto que se está muriendo Pobrecito Al final se ha preñado ella sola Le hemos dejado ahí cuando nos estaba pegando Y no le hemos visto ni preñarse No le hemos visto ni preñarse compañeros Ahí preguntan coordenadas Eh Está bueno 54-27 54-27 Y este que tal va este res Por cierto Ah ya se ha criado Hay que llevarle a sacar crías Tuntuntuntuntuntun Esa res Hay que sacar huevillos Luego le saco Mira Josué Mira Josué Lo que tenemos por aquí A ver si les crío Luego me pongo a ello Mira mira 9.176 de vida Y 484 de daño Megaterio Tengo como 5 3 4 Y 5 9.176 de vida 484 de daño Compañero Están buenos esos megaterios A ver si les crío Y subo el macho Para sacar crías Estáis intentando Amutar los tilas No a full Eh compañero Hay como No se los más hembras Que hay Voy a esperar A ver si viene A ver si quiere sacar rosa Tuntuntuntuntun El rosa que El parámetro rosa Que le falta Le tiene Danilo A ver si consigue Danilo el full rosa Y luego nos le pasa Se lo paso a David Si ya lo tiene Solo es que le salga Si pero no es full rosa El que tiene El que tiene David No es full 68 Me parece que es No se Que número es Vienen o que ¿Vienen o que? ¿Eso que significa? Que si es gratis Anyone free All right please Eso está preguntando Que si es gratis Ah es que lo he puesto En la tribu 54 27 Anyone free Eso es que es gratis ¿No? Me está preguntando Que si es gratis Yo voy a poner yes Y se ponemos Aceptamos donativos ¿Cómo se pone Aceptamos donativos? En inglés Bueno en inglés Aceptamos donativos Aceptamos Donativos XD Bard on No se que significa O a lo mejor Lo dirán Por la trampa Que no está bloqueada Yo se la desbloqueo Un rato Spanish Tío Si quieres venir Me hablas en español Yo no me entero Spanish No Spanish Porque yo no me entero De lo que me está diciendo Lo voy a desbloquear Desbloquear Desbloqueada Si hablan conmigo Mira Ahí está El bicho Y está la jaula Desbloqueada La pueden usar Si quieren Para preñarse Llora eh Pues nada compañeros Me tengo que ir A ver que tal va La riondata ¿Crees que llegará A 24 minutos Para Tú a lo tuyo Déjalos No si yo a lo mío Tengo que estar aquí Con el bicho Para darle los antojos 24 minutos 3 horas Le metí carne No hace falta Meterle carne No hace falta Meterle nada Josué No hace falta Meterle nada Hay que meterle Al final Un poquito Porque Por el lag Para que No se muera Antes que la Que nazca la cría Se la comió Pero que no hace falta Meterle Josué No hace falta Meterle carne Solamente hay que Meterle Cuando le queden 8 minutos O así Para que nazca Le metes un poco Y ya está Y es porque Hay un desfase Por el lag Y puede morirse En ese pequeño Es para que se cure Un poquito Para que no se muera Cuando Cuando Antes Un poquito Antes de que nazca Por el lag Si no No hace falta Meterle carne No hace falta Estar pendiente De él Nada más Que para darle Los antojos Y ya está Si no Verás Yo no le voy a meter Nada Bueno Vamos a hacer La prueba Yo creo Que no hace falta De todas formas Vamos a hacer La prueba Veremos si Río es nada Pequeña O no Dentro de 4 horas Compañeros Pues nada Me despido Me tengo que ir A hacer unas cosillas Y nada Muchas gracias A todos Por habernos pasado Nos vemos En el próximo Vídeo Y luego Haré el vídeo De las notas Y lo subiré Compañero Buscaré El mod Le instalaré Miraré Lo de las notas Y haré el vídeo Y lo subiré A youtube Compañeros Así que nada Nos vemos Adiós